de Amarante Varet, que ya dio la media vuelta, dio la espalda y se retiró de sus aspiraciones porque Amarante Varet renuncia, el dijo que se iba por las desigualdades que hay dentro de su partido Amarante Varet fue uno de los primeros que dijo en el partido de la liberación dominicana cuando salió Gonzalo Castillo luego de que Danilo Medina no pudo modificar la constitución que él no estaba de acuerdo con el manejo que Gonzalo Castillo le estaba dando al plan nacional de asfaltado porque estaba poniendo contra la pared a una gran cantidad de alcaldes de muchísimos municipios que maneja el PLD y que querían apoyar al candidato de su predilección y en muchos casos no es Gonzalo, pero que él estaba presionando desde obras públicas porque la estructura de Gonzalo todavía está en obras públicas intacta entonces por ahí comenzó Amarante Varet públicamente a decirlo está tan intacta que aún no hay ministro no hay ministro el ministro de obras públicas es que no hay ninguna persona capacitada en el país para ocupar este puesto para ocupar ese puesto el único que está en capacidad es Gonzalo Castillo entonces no hay nadie parece que fue un acuerdo previo de que si él no gana la candidatura vuelve a su puesto el presidente le va a pedir que regrese no, no, él sí se lo va a pedir venga compañero otros regalos de consolación el caso es que Amarante Varet en el día de hoy dijo que se retira por la inequidad en el manejo de recursos de parte del partido de la liberación dominicana a lo interno y del gobierno dirá Amarante Varet me venció el poder como dijo Danilo Medina en el 2007 ¿y con quién se irá entonces la gente de Amarante? si tenía mucha gente él tenía su gentecita ahí está Vinicio Castillo dando su parecer en la red de Twitter hablando de la renuncia y de las denuncias de corrupción desde el Estado para la contienda interna del partido de la liberación dominicana que denunció Amarante Varet que el presidente Danilo Medina tiene favoritismo con Gonzalo Castillo vamos a dejarnos de dar mucha vuelta y hablar entre líneas textualmente David eso fue lo que quiso decir Amarante Varet textualmente dijo mandó a correr a todos los candidatos y ahora tiene un favoritismo y un apoyo decidido desde la administración del Estado con Gonzalo Castillo se atomiza el danilismo Amarante se retira denuncia corrupción desde el Estado para influir en contienda interna y que no está dispuesto a transar entonces yo me pregunto cuáles o más bien cuál será el que irá a esta contienda interna quién es la persona que se va a enfrentar a Lionel Fernández cayó el primero espere la próxima semana van a ir de semana en semana dos más caerán antes del viernes de la próxima semana van a caer dos más que se van a retirar que no van a aguantar la presión es muy fuerte es muy fuerte porque desde el Estado se está apoyando solo a Gonzalo entonces todo el dinero que hay para apoyar a Gonzalo Castillo y usted no ha visto el tipo de montaje que se está haciendo claro es imposible que un candidato que no tenga la fuerza un rádame segura por ejemplo que no tenga el dinero para competir porque la política aquí lamentablemente es eso usar los fondos públicos para hacer campaña y usted ¿qué es?